Programa es presentado por Universidad Politécnica Endoral Creando Profesionales Exitosos Estudiantes Internacionales, Bienvenidos Lo mismo que hemos hecho por varios años, acuérdate que el mosquito que transmite el Zika también transmite dengue, West Nile Virus y chikungunya Los mismos esfuerzos que hemos hecho por varios años están en vigor También el alcalde Carlos Jiménez ha dicho, como el alcalde del condado el alcalde metropolitano con toda la autoridad sobre este asunto que nosotros vamos a dedicar todos los fondos necesarios para seguir combatiendo al Zika y al mosquito mejor dicho, al mosquito que está transmitiendo el virus El Departamento de Salud Estatal, Florida Department of Health es el departamento que está encargado de toda la información para prevenir estos, la transmisión del Zika pero también el condado Miami-Dade tiene el programa que se llama Drenar y Cubrir, Drain and Cover que hemos utilizado alrededor del año, desde el principio del año y ese esfuerzo es muy fácil, la persona común y corriente, todos los residentes son la primera línea en esta guerra contra el mosquito pueden usar repelente, deben usarlo especialmente en las horas, al principio del día y al final del día y también deben, si tienen agua alrededor de sus casas, alrededor del vecindario, deben drenar el agua más importante que nada es, si ves un vecino o en tu casa, quieren una inspección del departamento de control del mosquito deben de llamar al 311, que es el número telefónico del condado y pueden agendar para que vengan los inspectores del mosquito control bien, escuchaban a Michael Hernández, director de comunicaciones de la alcaldía de Miami-Dade la gran pregunta y lo que vamos a hablar justamente acá es con un médico experto en enfermedades infecciosas porque el Zika pareciera que cada día trae más sorpresas el punto aquí no es alarmar ni volver loco a las personas porque ya nos hemos dado cuenta que las enfermedades a veces como que existen o se pone la cosa peor cuando la gente se alarma a través de los medios de comunicación pero sí informar un poco número uno doctor, hablar un poco de qué es el Zika cuáles son estas variaciones que tienen y orientar a nuestro público vamos a conversar con Jorge Martínez, doctor bienvenido bien, gracias, el Zika es un virus, es un virus bastante común desde el año 47 se conoce, se pudo bailar en el valle de Zika en Uganda este virus ha venido durante muchos años afectando a la África pero sin mayores consecuencias pasa en el año 2002 a Haití, no es Brasil el primero es Haití, allí la epidemia se controla porque todavía el Zika vamos a decir la virulencia era baja no se reportaron muchos casos de, al menos no se recogen estadísticas de ahí pasa Brasil, en Brasil ya si vemos el problema de la microcefalia primeramente afectaba a la mujer embarazada en el primer trimestre de embarazo después se detectó que en cualquier etapa del embarazo podía afectar exeto ya que el Zika puede pasar la célula de Halbauer que protege la placenta y afecta el feto en cualquier etapa del embarazo no es a los primeros tres meses como se dice en cualquier etapa y ataca la célula nerviosa vemos que el Zika sigue avanzando va a Brasil, después va a Colombia, Venezuela que es una cepa un poquito diferente porque la de Colombia y Venezuela produce más Guillain-Barré que es la enfermedad que te paraliza los músculos hasta que llega al respiratorio y crea la presión en un paro respiratorio de hecho Colombia reporta más de 400 casos de Guillain-Barré tres veces más Guillain-Barré que cualquier otro sistema viral para decirte algo, el Guillain-Barré en mi carrera en medicina eran muy pocos médicos los que tenían poder ver un paciente de Guillain-Barré yo lo pude ver ¿Qué edad es? ¿Cuáles son esas características? Después que te da el virus dos, tres semanas posteriores y no es todos los casos, vuelvo a explicarles son tres veces más pero es pocos casos, gracias a Dios y la paralización de todos los músculos progresivamente hasta que llegan músculos respiratorios, los músculos atiretriados la persona cae en un paro respiratorio tiene que tener una serie de asistencias a través de terapia intensiva pero se recuperan o sea, se puede recuperar siempre y cuando tengamos todos los medios en Colombia hasta ahora se han podido recuperar la mayoría de los pacientes pero ya la Zika sigue avanzando y llega aquí a Estados Unidos el primer caso que tenemos en Estados Unidos no es de acá, es en Utah es un caso de Utah que lo adquiere a través del padre que sí viajó a Latinoamérica y se enfermó de Zika inclusive no solo el hombre, se enfermó la familia entera y en Utah no hay mosquitos, no hay Aedes, no hay Culex que son los transmisores del Zika en este momento por eso ahí se sospecha la primera forma de contaminarse con el Zika no hubo actividad sexual porque es un padre y un hijo vaya para si alguien tenía duda y se sabe que es por contacto ¿cuál es el contacto que hablamos? las secreciones, la orina, porque ahí permanece el Zika las heces fecales todas esas son áreas donde el virus está y parece que la manipulación no correcta o la higiene no extrema o no correcta con esa manipulación llevó a enfermar la familia de esta persona y es una de las consecuencias que podemos ver aquí en Miami estas sospechas que se levantan a través del caso de Utah doctor, también coincide con estas inconsistencias que podrían haber en los resultados que ha arrojado en los exámenes practicados en Wynwood donde todavía, de acuerdo a los análisis no hay certeza todavía de que esto haya sido a causa de la picadura de un mosquito mira, yo sé que se está informando por las autoridades nuestras que los casos son por picaduras de mosquito no están, vamos a decir así incorrectos, pero no están correctos ¿en qué sentido? para tú en medicina poder certificar algo tienes que tener la comprobación científica todos los mosquitos y las trampas de mosquitos que se han puesto en esa área todas han dado negativas todavía no se ha podido detectar un solo mosquito con zika en esa área y hablando justamente de esas probabilidades y de ese chequeo que usted está hablando hablando del contacto por secreción en algún momento, obviamente se habló de que el tema sexual o a través del tema sexual era un posible contacto de hecho hablaba que pacientes que le habían dado zika, pacientes masculinos evitaran tener relaciones sin protección por seis meses aproximadamente para evitar cualquier tipo de contagio y en el caso también de un feto ahora cuando se está hablando de cualquier tipo de secreción esto puede cambiar la manera de tratar el zika y tiene que ser determinante doctor, ¿hay algo comprobado de que a través de las secreciones cualquiera puede darse este contagio? bueno, comprobado lo tenemos en el caso de Utah está comprobado está comprobado que existen altos niveles ya del virus en saliva o sea, a través de un beso beso romántico hablo se puede pegar el zika o de un vaso que tomó uno con otro tomó la otra persona igual una persona que tenga influenza y sea picada por un mosquito contaminado y tenga zika cuando tose lo que se llaman las microgotas de fluyer pueden viajar hasta cuatro pies seis pies de la persona esas pueden llevar el virus en zika o sea, hay otras formas donde se ha visto altas concentraciones en la orina de hecho, el mismo alcalde decía que las pruebas las habían hecho a través de la orina tengo entendido si es que ahí tú determinas hay altas concentraciones de zika pero si esto es así y la única las acciones que están tomando ya va doctor porque esto es importante determinarlo si lo que usted está diciendo es tal cual así que a nivel de secreción esto es de fácil contagio y las medidas urgentes que se están tomando son solamente proteger a la gente de bosquitos es decir, abatizar fumigar que la gente se ponga repelente y para usted contar esto es delicado porque se puede crear una epidemia rápidamente si no se toman las medidas de lo que usted está señalando de hecho, hoy se reportó otro caso en la tarde decía que no había más ninguno sí, el número 15 y el número 13 de Miami-Dade vamos a decir así y ¿qué pasa? una de las cosas que yo vengo aconsejando cada vez que he podido hablar en televisión es sobre esto por favor de mantener la higiene lo más que puedan lavar las manos lo más que puedan las cosas que manejen los pacientes de zika lavarlo lo mejor que se pueda porque si si está probado que es el mosquito ya eso se sabe que es una de las formas de contagio del zika la actividad sexual en ambas vías hombre o mujer vía vaginal o vía anal o sea, se sabe ya pero hay que tener mucho cuidado porque esta nueva forma de contagio a través de un beso o otra secreción inclusive puede ser hasta del sudor esto es bastante nuevo en este momento siempre la ciencia demora en poder decir estas cosas pero el problema es que la demora en el poder decir estas cosas conlleva a que haya más personas enfermas si esta es una vía real y si no es una vía real felicidades tenemos más higiene y evitamos otras enfermedades que se pegan a través del contacto de las manos o sea, felicidades no vamos a perder nada por decirle a la gente lávense un poco más las manos al contrario estamos evitando otras enfermedades inclusive parasitarias y bacterianas que se pueden transmitir a través de nuestras manos cuando tocamos superficie pero es un consejo que doy por favor mantengan las manos mantengan las manos bien limpias con agua y jabón 15 a 20 segundos que eso les va a ayudar bastante doctor, ante la advertencia que las autoridades emitieran en torno a exhortar a las personas sobre todo a las mujeres con sospecha de embarazo a visitar la zona de Wimbled por esta recurrencia de casos de Zika esto ameritaría en un futuro si no se llega a controlar esta enfermedad a aislar esa zona mi pregunta obedece a que ya podría existir una incertidumbre tan fuerte por parte de la población y por parte de los turistas puesto que allí van de visita mucha gente que ya tiene sus planes hoy me encontré con una cantidad de visitantes provenientes de Europa quienes habían dicho que ellos no pueden cambiar el plan porque ya habían comprado el tour ya habían hecho su planificación en torno a la visita y que tampoco tenían previsto tener un embarazo en una familia no, pero es que mira, los turistas van en las horas en las horas diurnas en las horas diurnas el mosquito no está porque el mosquito aunque no lo creamos odia un poco el calor y odia un poco los rayos solares o sea, en esa área no hay activa mosquito en este momento y vuelvo a explicar si orientamos que se deben lavar un poco más las manos un poco más de higiene es muy poco probable que haya una posible foco de infección ahora, estamos hablando de un área de Wimwood pero no quiere decir que esa zona sea la única área recuerda que en el Zika uno de los grandes problemas que tenemos es que de cada 10 pacientes 8 no saben nunca que tuvieron Zika 8 de cada 10 o sea, estás hablando que si tenemos en este momento 13 casos yo te pido que lo multipliques y vamos a ver cuánto tenemos y ahorita vamos a hablar justamente de la sintomatología pero usted habla insiste con el tema de las manos cuando usted habla de secreciones por ejemplo le doy un ejemplo en los gimnasios que esto es muy típico de acá la gente suda agarra las máquinas cuando algo puede transmitirse a través de las secreciones y no hablemos del punto del contacto sexual estamos hablando que si es solamente por las manos que pasen por tus mucosas ¿cómo es ese proceso de contagio? si puede ser que usted hace énfasis que se lavan las manos sigo haciendo énfasis te voy a explicar una cosa yo soy el primero que le insiste a mis hijos que van a gimnasio por favor ahora extremen las medidas más todavía yo mismo a mi familia ya le di esa orientación ¿por qué? porque no sabemos ante la incertidumbre es mejor tomar precaución no hay una prueba concreta pero tampoco hay una prueba que me lo pueda desmentir tenemos un caso allá en Utah y ya si hay un caso puede haber dos puede haber veinte no se sabe entonces ante eso es mejor tomar la precaución pero si en los gimnasios sobre todo vuelvo a explicarte cada vez que tocas un aparato trate no pasarte la mano por la cara pilávate primero la mano 15-20 segundos aguja bon además de la sintomatología queremos profundizar un poco en las recomendaciones cómo se debe reforzar la prevención la manera de utilizar ese tipo de repelentes que no debería ser el común sino algo de última generación para prevenir el acercamiento de ese mosquito que nos puede llevar al riesgo de tener zika acá en Estados Unidos no se aparten ya venimos con más dedícalo aquí no se aparten Gracias por ver el video.